¿Se puede comer sin engordar? Claro que sí, y en este video te lo muestro. Tengo 30 años y tengo un cuerpo de 16. Te voy a revelar el secreto aquí. ¿Se puede comer sin engordar? La respuesta es sí. El problema es que tiene que ser una manera biológica, o sea, de tu cuerpo. Es decir, los humanos tienen tres tipos de metabolismo. Acelerado, normal y perezoso. ¿Qué quiere decir? El metabolismo perezoso es de esos metabolismo que, aunque tú comas, tardan en hacer digestión. Por lo tanto, se tarda más en quemar calorías. Por lo tanto, subes de peso más rápido. Es un tipo de metabolismo lento, por así decirlo. Ese es como el más problemático porque a la gente le cuesta mucho trabajo bajar de peso. Si alguna vez te has preguntado por qué haces mucho ejercicio y no bajas de peso, precisamente es por eso. Porque es probable que tengas metabolismo perezoso. El metabolismo normal es el que tiene cualquier persona normal. Come, engorda, sube y baja de peso de una manera normal. El perezoso no. El perezoso le tarda quemar calorías para bajar de peso. Una persona normal puede bajar haciendo ejercicio o tener una vida normal prácticamente. Y está el metabolismo acelerado. Mucha gente lo va a confundir y va a pensar que no, que el metabolismo acelerado no. Y que tiene que ver con un insecto, bueno, un gusano llamado... Bueno, es un gusano que se supone que se alimenta de tus nutrientes. Pero no, la solitaria. No, no tiene que ver con la solitaria. Para bajar de peso, incluso comiendo y atascándote de comida, es necesario tener un metabolismo acelerado. El metabolismo acelerado lo que hace es que quemas calorías más rápido que el de una persona normal o que el de una persona con metabolismo perezoso. Un decir, si una persona normal quema entre 600 y 700 calorías al día, un metabolismo perezoso solamente va a quemar 400 o hasta 300, 500. No, de ahí no va a pasar con la actividad normal. En cambio, un metabolismo acelerado es capaz de quemar hasta 1300 calorías al día. O sea, es más movido que un metabolismo normal o perezoso. Mucha gente lo confunde con que tengas una solitaria, pero en realidad no. En realidad es que tienes un metabolismo acelerado. Quemas más calorías rápido, de manera muy rápido, que el de una persona normal. De eso nos diferenciamos. Yo tengo metabolismo acelerado. Y si nunca has visto mis redes sociales, prácticamente todos los días como pizza, todos los días como carnitas, todos los días me atasco en comida. De hecho, hasta hay un video aquí en YouTube donde demuestra todo lo que como y prácticamente son como 40 pizzas al mes. Entonces, yo, si vieras la cantidad de comida que yo ingiero, o sea, es brutal. O sea, literalmente, con lo que yo gasto en comida al mes, me puedo comprar bolsas Louis Vuitton. ¿No? Entonces, el metabolismo acelerado, eso es. Es más rápido, como se podría decir, es un poquito más activo que los otros metabolismo, que el normal y el perezoso. Entonces, es un decir, yo puedo comer una pizza familiar entera todos los días y no puedo subir de peso. ¿Por qué? Porque la pizza familiar va a tener alrededor de unas 1200 calorías. Ajá. Eso si le agregas comida, cena y desayuno. Ajá. Entonces, alrededor de eso yo estaría ingiriendo al día como unas 2000, 2300 calorías. Pero, ojo, también hago ejercicio. Entonces, junto con mi metabolismo acelerado y el ejercicio, o sea, literalmente todos los días ando quemando alrededor de 2500 hasta 3000 calorías, porque duro horas haciendo ejercicio. Entonces, así es como me mantengo súper delgado. O sea, puedo comer prácticamente lo que quiera. Puedo comer pizza, pollo frito, hamburguesas, quesadillas. Todo bañando en grasa. La grasa que a mí se me antoje y nunca voy a subir. ¿Por qué? Porque hago ejercicio y aparte tengo metabolismo acelerado. Entonces, mi metabolismo está así. A las carreras. Está así prácticamente todo el tiempo. Es como un Ferrari. Está corriendo a máximo y necesita gasolina, gasolina, gasolina. Entonces, yo no puedo dejar de comer. Una persona con metabolismo acelerado no puede dejar de comer. No puede dejar de... No puede ponerse a dieta, vaya. Ni mucho menos ser anoréxico ni mulímico porque te mueres. O sea, literalmente nosotros estamos hechos para comer a cada rato. Los metabolismo acelerado estamos hechos para comer a cada rato. Nosotros podemos estar tomando malteadas y malteadas y malteadas. Y nos puedes estar viendo comer todo el día, todo el día. Papas fritas, hamburguesas y todo esto. Y nunca vamos a subir de peso porque nuestro metabolismo lo quema así. Lo quema súper rápido. No es como con la solitaria. La solitaria se alimenta de tus nutrientes y te hace desnutrido. Te hace hueso. Te quita nutrientes de tu cuerpo. Te mata lentamente. Y te ves demacrado. En cambio, el metabolismo acelerado te da todas tus vitaminas, todos tus nutrientes. El problema es de que la grasa lo quema así. O sea, la grasa la quemamos así. Literalmente volando. Yo tengo 30 años y tengo un cuerpo como de 16. O sea, literalmente yo tengo 30 años y tengo un cuerpo de 16. Tengo un cuerpo de 16 gracias a mi metabolismo acelerado que me ha mantenido muy delgado. Entonces, ese es el único secreto para poder vivir, comer lo que tú quieras, cuánto quieras y cuándo quieras sin subir de peso. Tener un metabolismo acelerado. Lastimosamente, solamente se puede obtener biológicamente. O sea, no es así como de que tú vayas y quiero acelerar mi metabolismo. No. Eso ya es de naturaleza. Eso ya es de naturaleza y no puedes acelerar tu metabolismo. Ya es biológico. Entonces, por eso hay mucha gente que come, 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 come y no sube de peso. Porque es probablemente que tenga metabolismo acelerado. Y ese es el secreto para comer y no engordar. Besos. Besos. Besos.